Bueno, nos encontramos hoy en Sadova, aquí al aire libre, y vamos a echar el día. Aquí tenemos a Cristina y... Cristina, sí, sí, Ea. Cristina... Polina. Ah, Polina, Polina. Aquí vamos a... Langa Sadova, vamos a estar el... Así, un lugar muy bonito, muy hermoso, muy bonito. Bueno, aquí, veis, lo que pasa es que no hay sombra, pero está chulo. Está chulo, yo creo que no lo tienen acabado, del todo. Aquí, como vemos, pues al aire libre, vamos a hacer una gratada. Este es Bunu, que tiene una equipa de fútbol, de Coppi, como yo, como yo. Y esta es la Gratares. El sitio no está terminado, necesitaría árboles grandes, para que hubiese más sombra. Pero bueno, no está mal. Esto será la recepción. Yo no sé si va a ser... Una especie de camping. Y bueno, ahí hay árboles, el Padúrez. Y la carretera está ahí. Ah, bueno, hoy estaremos aquí el día... Hemos venido a las dos, que tampoco he... He estado por la mañana en Kisina, he arreglado la bicicleta. Que mañana madrugaré. Y que llevaba ya... Tengo mono, llevo más de una semana. Y bueno, esto, pues sí, esto es una especie de... Me imagino que esa la tendrán que preparar. Aquí tiene una especie de camping. Pero claro, hasta que estos árboles no estén grandes. Pero bueno... Y nada, de esta manera ahí me traigo los apuntes. Lo que echaré un rato de lectura. Para mañana el vídeo que estoy ahora. Con la historia de Argentina. Y bueno, hasta que no acabe este proyecto, pues no me meteré en otro. Pues bueno, pues nada. Hasta luego, ya cuando haya internet... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!